...cuando cae la noche, la ley seca impone su estricto control... ...ante la venta de alcohol en la ciudad... ...pero los locales Alquimia, Tagore, El Punto, Zaratán y Boulevard... ...nos proponen una ruta alternativa... ...para seguir disfrutando de la Feria 1900... ...y burlar esa prohibición degustando... ...los maravillosos cócteles que han preparado especialmente... ...para la ocasión... ...iniciamos nuestra ruta visitando en la calle Vendederas, El Zaratán... ...un local inspirado en la época y la obra de Juan Ramón Jiménez... ...donde su responsable nos explica el origen de esta sugerente bebida... ...y donde podremos degustar... ...un cóctel especial elaborado a partir de ron... ...una bebida que llegaba a nuestro puerto sobre el tinto... ...desde el Caribe americano. He elegido uno que se llama Bacardi Coste... ...que va compuesto de Bacardi blanco... ...zumo de limón y granadina... ...¿por qué le hicieron ese coste?... ...la verdad... ...más o menos me informó un poquito de la historia... ...y el coste se traía... ...ese tipo de coste era porque la ley seca... ...al no haber arcó... ...la demanda que había... ...era muerta... ...entonces lo que hacían era... ...traían ron blanco desde Cuba... ...que estábamos cerca de Florida". La ruta de la ley seca... ...nos lleva luego hasta la Plaza del Marqués... ...verdadero corazón de la actividad social... ...de nuestro pueblo... ...en el que varios locales nos ofrecen... ...sus creaciones especiales... ...utilizando uno de los productos más singulares... ...de nuestra oferta vitivinícola... ...como es... ...el Centenario Vermusaez... ...primera marca nacional... ...el Tagore nos propone también en la Plaza del Marqués... ...un cóctel lleno de color que nos trae... ...reminicencias de la importancia histórica... ...que tuvieron las bodegas en nuestro pueblo. Este se llama VS... ...que significa Vermusar... ...este cóctel... ...conlleva lo que es el vermú... ...ginebra... ...soda... ...un poquito de naranja... ...y... ...no sé si alguna otra cosita más... ...pero vamos, lo principal es esto". El recorrido por esta Plaza del Marqués... ...nos llevará a continuación a la Alquimia... ...ha elaborado para esta singular ruta nocturna... ...un cóctel especial... ...que pretende sorprender al público... ...con sus ingredientes... ...y su preparación... ...un aliciente más para degustarlo... ...en las veladas de esta feria. Espero sorprenderlos con el cócteles... ...no quiero dar ninguna pista... ...porque si no, tú sabes... ...así que nada, el cóctel se llama Alquimia Mix... ...¿no?... ...y es un cóctel de frutas... ...geralmente... ...con un poco de alcohol... ...para que lo puedan probar los niños... ...y mayores a la vez". También en la Plaza del Marqués... ...El Punto nos ofrece una parada... ...para que disfrutemos de su cóctel especial... ...Strawberry 1900... ...elaborado con un producto tan moguereño... ...y tan universal como es la fresa... ...motor de nuestra economía... ...y alma de esta singular bebida. "...pues lleva fresa... ...parte de alcohol, de ginebra... ...y después lo pondremos en una copa... ...un poco más... ...diferente a la que lo salimos a servir... ...para que quede un poco más... ...más especial". Nuestro recorrido nocturno... ...para sortear las restricciones de la ley seca... ...lo concluimos en una zona... ...donde se concentraban... ...hace 100 años, muchas bodegas... ...y donde se encuentra hoy el Boulevard... ...un local que se suma a esta iniciativa... ...con su cóctel piruleta... ...que nos trae reminiscencia... ...a los sabores de esa entrañable golosina. "...pues lo llamamos el falso piruleta... ...que es el típico coste de piruleta... ...pero modificándole algunos ingredientes... ...para hacerlo más de la época... ...¿y eso qué es lo que lleva?". "...esto va con el licor de Dizarón... ...con granadina, con sébena... ...y se le añadirá un poquito de menta... ...para darle un toque así de la época... ...todo así en su copa". Con esta completísima oferta... ...los locales participantes... ...nos invitan a sortear... ...las restricciones de la ley seca... ...con estos deliciosos cócteles... ...que podremos degustar... ...estos días de Feria 1900... ...al precio de tan solo... ...2,50 euros la bebida... ...vive el atractivo de la noche moguereña... ...y disfruta de esta singular propuesta nocturna... ...que complementa una oferta gastronómica irrepetible.